Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica, en la cual queremos compartir con ustedes temas que les resulten, además de interesantes, beneficiosos para su salud y para el bienestar de los suyos, para el bienestar de su familia. El día de hoy, desde la Organización de Estudios Tropicales, queremos compartirles un tema que es de suma relevancia por el lugar donde vivimos, y es Costa Rica. Sabemos que nuestro país es propenso a desastres naturales, y además, en casa o fuera de ella, pueden presentarse algún tipo de accidente que ponga en riesgo nuestra integridad o nuestra vida. Y ese es el tema que les traemos el día de hoy, ¿cómo prepararnos para emergencias? Para ello, nos acompaña el señor Cristóbal Chin Álvarez, quien es máster en enfermería de la salud laboral, además de eso, docente de la maestría de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, y además, es miembro del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres de la Facultad de Medicina y de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, que ya en un programa anterior habíamos podido compartir, don Cristóbal. Un placer, y mucho gusto estar aquí a compartir lo que tenga gusto bien. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de preparémonos para emergencias. Entonces, pues, tal vez sería muy importante conceptualizar qué es una emergencia, para poder todos, pues, tener como una definición de base. Sí, sí, es realmente muy importante la parte conceptual para realmente ver, sentir y saber cuál es la capacidad de respuesta de cada ser humano, una comunidad o todo un sistema. Generalmente confundimos emergencia con desastre, con crisis, con catástrofe. Inclusive, una emergencia es una situación que a veces amerita una intervención inmediata, muy parecida a urgencia, ¿verdad? Pero que pone en riesgo la vida del ser humano en un momento y en una circunstancia, en un lugar específico. Claro. Y eso que usted dice es muy importante, porque casi que los tomamos todos por sinónimos, ¿verdad? Casi que todos, un temblor es emergencia, un incendio es emergencia, y no enfocamos ese aspecto que usted menciona, de que hay un aspecto y es la integridad de la vida humana lo que hace el cambio entre sí y eso, ¿no? Sí, y también tiene que ver con esa capacidad de respuesta. Un desastre, los autores mencionan que es cualquier situación en la cual sobrepasa mi capacidad de respuesta, ¿verdad? Una situación puede ser para una persona el perder el empleo o la muerte de un ser querido, el quemarse en la casa, o puede ser que lo deje la novia en casa de adolescentes. Eso puede generar deseos de autoeliminación y toda una crisis, si no se maneja como tiene que ser, ¿verdad? La definición es sumamente amplia, entonces. Sí, en realidad, aquí se habla ya en términos técnicos de gestión de riesgos, riesgos como la probabilidad de que se materialice un daño, un evento adverso, y que también riesgos igual a amenaza por vulnerabilidad, y unos hablan sobre resiliencia o la capacidad de respuesta a una situación que puede ser capacitación, entrenamientos. Yo sé que lo que le voy a decir, pues, para usted es basto conocido, y es que nosotros como cultura país no tenemos, pues, un plan de emergencias en nuestras casas, no tenemos, pues, los cuidados necesarios, ni pensamos en ello, porque, pues, tampoco es vivir en función de esto, pero, ¿cuál es el estado de nuestro país en este caso? Bueno, todos sabemos que es un país con alta vulnerabilidad en riesgos geofísicos, meteorológicos o hidrometeorológicos, tiene que ver también con la seguridad social, ¿verdad?, con todas las manifestaciones. Es un país que realmente es joven, geológicamente hablando, ¿verdad?, los expertos, pues, saben muy bien que hay fallas sísmicas, que estamos sobre una zona donde hay subducción de cinco placas tectónicas, ¿verdad?, no solamente Caribe y Cocos, está la de Panamá, la mini placa también de Ecuador, o donde está las Islas Galápagos, entonces, la placa del Pacífico, entonces, realmente, fuera de eso, tenemos más de 200 conos volcánicos, no solamente volcanes activos actualmente, entonces, más del 60% de las emergencias en este país son inundaciones, y lo vemos hasta en las casas, se nos inundan las casas, en la universidad, algunas unidades académicas se inundan facultades enteras, entonces, ¿por qué?, por el descuido, por ser reactivos y no propositivos, en eso hay que ser, no ser reactivos, sino proactivos y anticiparnos al evento, ya no hablamos solo de prevención, sino de predecir que va a ocurrir, si no limpiamos las canoas, si no limpiamos los ceniceros, se nos van a inundar en la época de lluvia, si viene una tormenta o una depresión tropical, entonces, es cuestión de saber, si sé que si no mantengo el carro con frenos, con luces, va a haber un evento adverso, un incidente, que va a provocar un accidente tarde o temprano. Claro, y eso que usted dice es sumamente importante, porque normalmente no nos damos cuenta que efectivamente, todo eso que usted señala es nuestra cotidianidad, es nuestro vivir, y que este es nuestro país, ¿verdad?, entonces, por lo tanto, pues, casi que deberíamos de comulgar con el tema. Sí, sí, en realidad queremos que las autoridades del país tomen las decisiones, pero es partiendo de nuestra realidad, nuestra familia, nuestros centros de trabajo, con nuestros amigos, donde podemos ser agentes de cambio, agentes multiplicadores, y que generen esos cambios que requiere como país, como nación, o como una comunidad, no esperar a que a mí no me va a pasar, o si viene un terremoto, ya hay nadie se va a salvar, que si me toca, me toca, porque esas son las teorías que hablan, ¿verdad?, de que es un castigo de Dios, que Dios me protege, es cierto, pero no atenernos a eso, o simplemente la vulnerabilidad ya se habla, no podemos eliminar la amenaza, el volcán, el terremoto, la falla local, los ríos, pero podemos mitigar, podemos dar promoción y prevención, ya no en el círculo del desastre, sino en la línea de gestión de riesgos que tiene que ver con el desarrollo humano, o sea, ya se conoce que el nivel de pobreza, las determinantes sociedades de la salud, determina la capacidad de respuesta de una familia o de una comunidad, el nivel educativo, el nivel de salario, no es lo mismo tener un ingreso económico alto, bajo, mediano, para poder comprar un botiquín básico, ¿verdad? Don Cristóbal, vamos a hacer nuestra primera pausa para regresar y retomar el tema de emergencias y desastres y cómo estamos como país, por favor, quédense con nosotros, ya regresamos. Hola, el día de hoy queremos presentarle un sondeo en el que le preguntamos a las personas cómo se han preparado para emergencias, tanto en el hogar como en su lugar de trabajo, veamos qué nos respondieron. Sería en mi hogar, porque yo vivo solita y yo pienso que estoy preparada porque siempre guardo como un poquito de paciencia y de tranquilidad cuando tiemblo o cuando veo alguna que se me prende la cocina muy rápido. En el lugar de trabajo sí está como hay como una ruta de evacuación y está todo bastante bien, porque es un ingeniero de seguridad que llegó a hacer el estudio y en mi casa sí no tenemos nada, o sea, ni idea. Digamos, por terremotos y todo, yo recuerdo que hubo muy bien y empezaban a hacer la publicidad, prepara y prepara y de esta manera y luego acaba y ya después ya no, yo ahora yo no, no estoy aquí, ya hay que conscientizarlo. Y no, llamar a 911 y ya tenemos capacitado por lo menos aquí en la Soda con el personal, les pagamos un curso de emergencia con la gente de emergencias médicas para la hora de un siniestro o lo que sea. Pues realmente diría que no tan bien como se vería, digamos, hay un botiquín, pero tal vez no un plan como, no sé, ustedes ven en cualquier institución pública. Ah, bueno, sí, igual no tenemos un plan ninguno y nosotros no tenemos botiquín en mi casa, no tenemos ningún plan de emergencias. Bueno, la verdad no, no sé, porque en la universidad, yo estudio acá, no conozco bien como un plan de emergencias en caso de cualquier eventualidad y vivo en un apartamento y la verdad tampoco estoy como muy preparada para eso. Muchas gracias por continuar con Vivir Mejor. El día de hoy desde la Organización de Estudios Tropicales en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica y está con nosotros el Máster Cristóbal Chin. Don Cristóbal es Máster en Salud Laboral y miembro del Comité de Gestión de Riesgo y de Desastres de la Facultad de Medicina y de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Don Cristóbal, en el bloque pasado conversamos de, bueno, que somos un país que tiene condiciones especiales que nos ponen en diferentes grados de vulnerabilidad, pero sí quería preguntarle a su criterio, ¿cómo estamos como país? ¿Hemos avanzado en materia de prevención de desastres en emergencias? Bueno, en realidad, realmente hay una organización bastante amplia, hay bastante legislación, hay personal, recursos humanos que es el más valioso, muy competente, muy calificado, que entrenan y que capacitan cotidianamente. En materia de incendios, por ejemplo, don Héctor Chávez como director y todo su equipo cuentan con un centro de entrenamiento regional en Centroamérica en la Academia Nacional de Bomberos para todo lo que es rescate, búsqueda y manejo de incendios estructurales, ni hablar de lo forestal en estos momentos de la época. Respecto a hospitales de campaña de emergencia, pues tenemos hospitales de niños que acaba de adquirir un hospital de emergencia. En general, los hospitales de la caja tienen sus salas de shock, aunque son pocas la capacidad instalada, tiene personal que se entrena en manejo de emergencias, por ejemplo, en sala de shock o accidentes. El hospital de trauma que tenemos en el Instituto Nacional de Seguro, si bien está incipiente, se va a crear toda una red de traslados en helicóptero, en los traslados en base 2, por ejemplo, de la fuerza pública. O sea, hay una gran voluntad política e infraestructura para ser un país pequeño. Creo que también lo que son las naves, las lanchas, se ha invertido mucho en traslados y seguridad, no solo por los narcotráficos, sino por rescate acuático, ¿verdad? Como pasó con el naufragio que hubo, de alguna manera, las fuerzas vivas, civiles, pues respondieron. Creo que, aparte de la medicina, que me compete más como enfermero, nos hemos certificado en normas de la Asociación Americana del Corazón para ser instructores en la Escuela de Enfermería, en el Centro de Simulación Clínica, para casos como los anatómicos, SIGMA 3G, para pacientes en paro, pacientes con trauma avanzado, medicina táctica fuera del país. Entonces, la capacitación es muy ardua y las simulacros, hace poco acá pasaron simulacros, una simulación en la zona de Punta Arenas para tsunamis. Y se está haciendo en el año pasado, anteriormente, en la península de Nicoya. También el Instituto Sismológico Nacional, como el señor Prieto, escaneando la península de Osa, donde se espera un evento sísmico importante. Claro, a nivel de Estado, hay iniciativas que son importantes de rescatar. Nuestras familias, nosotros como familias, ¿cuál es nuestra obligación? Más que todo, enfocándonos en el tema de la prevención. Me parece muy bien, como enfermero, el objeto de nuestro trabajo, que es el disciplinaria, es el cuido o el cuidado a las personas. Como familia, soy responsable de velar por las necesidades básicas. Si fuera una empresa, serían líneas vitales. ¿Cuáles son las líneas vitales? Luz, agua, energía. En una casa, pues, es la alimentación, es los medicamentos de uso básico y bajo una indicación médica, aquellos que tengan enfermedades crónicas, pero básicamente un botiquín simple, básico, que sea de trauma, para poder atender escoriaciones, raspones, chollones, ¿verdad? Ya le dejamos las equimosis o los moretones grandes o hematomas a la atención médica, atención de personal sanitario, que requiere otra intervención. Pero lo importante es saber que si traslado o no, si es una cortadura que requiere sutura o no, tener gasa, tener curitas, tener vendas elásticas, vendas de tela, poder tener, básicamente, material absorbente para sangrados, hemorragias, y trasladar, proteger vía aérea, el nivel de conciencia. Cualquier niño, menor de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, pues, es población vulnerable, tenemos que tenerle mucho cuidado y esperar a ver los síntomas, no dar ningún tratamiento, sino ver cómo evoluciona y trasladar, lo importante es guardar la calma, tener una ruta de evacuación, tener un plan de emergencia que se pueda poner en práctica, que todos lo sepan, como tener luz, tener agua, poder sobrevivir al menos 72 horas con sus propios recursos. Claro, eso le quería preguntar. ¿Cuánto es lo recomendable que una familia pueda planear y hacer, digamos, que un pequeño simulacro, o por lo menos conversar sobre rutas de evacuación? ¿Cuánto es lo recomendable, una vez al año, dos veces al año? ¿Qué es lo que se recomienda? La normativa nacional recomienda de una o dos, en instituciones o en centros de trabajo, centros educativos. Hay varios tipos, puede ser un simulacro de tipo avisándole o no avisándole a la población, poder hacer que sea, si es un edificio de tipo a nivel vertical, a nivel horizontal, o sea, un departamento. En caso de una casa pequeña, lo ideal es que se pueda valorar valorar la situación de diferentes, sea un conato incendio, ya sea un sismo, o ya sea un tornado, una inundación, depende de la zona donde se ubique, y eso es lo más importante, es hacer ese mapeo de riesgos, donde usted tiene ubicado la vulnerabilidad, es la capacidad instalada y respuesta, y la amenaza, para no ir hacia donde está el río, o para no ir a donde esté esa falla, o donde esté la carga de fuego. Y eso es una forma de manejar el riesgo, la gestión del riesgo, es manejar esa vulnerabilidad, ya sea estructural, poniendo muebles que no estén anclados y que puedan caerle encima, o a manejar, como algunos están pensando, guardar gasolina, porque está barata en las casas, eso es una bomba de tiempo. Fallas eléctricas, y tenemos un nuevo código eléctrico, hace unos par de años, bomberos están haciendo un trabajo importante, todo eso, y saber dónde está el centro, la Cruz Roja más cercana, los teléfonos de bomberos y también... Y compartirlo con todas nuestras familias. Sí, los niños aprenden tan rápido y reaccionan mejor que los adultos, porque ellos son muy concretos, y usted les enseña, tienen que salir por aquí, tener dos rutas de vacación en la casa. Don Cristóbal, tal vez si quisiera hacer una pausa acá, porque el tema que usted maneja este de los niños, sí me interesa mucho retomarlo en el tercer segmento. Entonces, vamos a regresar con ese tema, quédese con nosotros. Regresamos a su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy estamos conversando acerca de qué debemos hacer y cómo prepararnos para enfrentar emergencias. Y es por esto que nos acompaña el día de hoy el señor Cristóbal Chin, quien es máster en Enfermería de Salud Laboral, además que es miembro del Comité de Gestión de Riesgos de la Facultad de Medicina, así como de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Don Cristóbal, en el segmento pasado conversábamos de los niños, porque son personas sumamente vulnerables a la hora de una emergencia, los adultos mayores también. Tal vez si nos retomamos a este tema. Sí, bueno, los niños son una población que es un recurso muy valioso. Hay niños, se ha visto historias que niños de nueve años le han salvado la vida a otros hermanitos o a otros vecinos. Ellos aprenden rápido y en su tabla rasa, ¿verdad? Se memorizan y les queda grabado un buen comportamiento, una buena conducta, así como una mala experiencia. Entonces, la idea es darle buenas experiencias a nivel de la escuela, a nivel socialización primaria o secundaria en la familia. Y si los padres están nerviosos, ellos van a estar nerviosos. Si los padres están tranquilos, ellos van a estar tranquilos, porque aprenden por modelaje. Entonces, es muy importante tener un dibujo, un gráfico de la ruta, un mapita, instrucciones, el paso 1, 2 y 3, para enfrentar una situación de emergencia o de evacuación. Entonces, básicamente, si se pierde en un paseo, ¿a quién acudir? ¿Dónde lo vamos a ver si alguien se pierde? Entonces, el padre de familia tiene que tener esas opciones en caso de un evento masivo, público, o en caso de que se pierda. Que en la escuela sepa si la maestra está o no está, que tiene que salir y va a cuál es el punto de reunión, antes llamado punto de seguridad externa. Entonces, a nivel de la comunidad, de la casa, cuál es la zona más segura de la casa y qué le toca a cada uno. Si no tiene breaker, que ojalá que lo tenga, pues quien baja la cuchilla, quien cierra la llave de paso del gas, que ojalá pudiera ser automática. O, por lo menos, no refugiarse si hay un incendio y no evitar los postes eléctricos, no jugar con material inflamable. Entonces, los niños son muy ordenados en ese pensamiento concreto. Entonces, pero aprenden ya sea por figuras o por comportamiento, por repetición. Entonces, así aprendemos todos, ¿verdad? Cuando ya estamos en una emergencia, la parte emocional es fundamental, ¿verdad? Porque es lo que nos permite tomar nuestras decisiones. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué es lo recomendable? Bueno, el temor nace de lo desconocido, cuando uno no sabe qué hacer. Entonces, si uno tiene pelota automático, como es en artes marciales, que sabe cómo defender, cómo capearse, o si uno sabe, si hay algún tipo de alerta temprana que me indica algo está pasando o puede pasar. Entonces, básicamente es la comunicación y es conversar, es decir lo que se siente. Y hay un 25% de personas que reaccionan en forma, se tetanizan, ¿verdad? Se petrifican. Otro 25% que sale corriendo pero no sabe para dónde, ¿verdad? Y un 50% es el que reacciona con cierta resiliencia, con cierta tranquilidad y serenidad. O sea, si logramos que el que sale corriendo lo podamos decir, bueno, usted va a guiar la evacuación, usted va a abrir las puertas. Es un efecto psicológico cuando tiembla, estar en alerta amarilla, por ejemplo, y abrir las puertas. ¿Para qué? Para que la persona en un hospital, por ejemplo, o una casa, vea la salida y por aquello que se pueda deformar el marco de la puerta, alejarse los vidrios, reforzar las ventanas con cortinas o material plástico, como le digo, ahí lo importante en lo emocional es que uno pueda conversar del evento y decir, bueno, yo estoy bien consigo mismo, ¿cómo están mis relaciones con los demás? Porque de repente se enojó, está peleado y pasa un evento de estos y hay un sentimiento de culpa muy grande. Entonces, el mantener la calma, el autocontrol, es una forma de vivir, ¿verdad? El estilo de vida. Si soy ansioso, si soy, me preocupo demasiado, pues un evento de estos se potencializan y va a generar todavía mayor crisis personal y descontrol, ¿verdad? Claro. Retomemos tal vez lo del botiquín básico que debemos de tener en nuestros hogares. ¿Qué sería lo fundamental que debemos tener en él? Sí, lo que se recomienda, un radio de baterías para estar comunicado lo que pasó y que puede que falle en las fuentes de energía, ¿verdad? Vitales, agua, luz, gas, en algunos casos, teléfonos, celulares o en general todo. Entonces, baterías, un foco, una linterna, dependiendo de la noche que pueda haber. Agua, agua para abastecer por lo menos por 24 horas, lo ideal son 72 horas, 3 días. Entonces, material para trauma, básicamente las lesiones, un 80% de los accidentados son pacientes verdes, o sea, ambulatorios. Un 20% está entre rojos y amarillos, o sea, de cuidado crítico, que se pueden salvar con oportuna atención o moderado asistente, que es el amarillo, con lesiones leves o moderadas, como torceuras o golpes, cortaduras, no hemorragias grandes. Entonces, material absorbente, puede haber material para hacer una férula o un cabestrillo, como triángulos, vendajes triangulares, son muy importantes, se pueden usar para hacer vendajes en corbata, en general hasta toallas sanitarias, son muy absorbentes, ¿verdad? Mantas, sábanas, básicamente, para poder atender, para poder acostarlos o tener un lugar donde atenderlos y que pasen la situación de crisis. Lo más importante es alejarse de la zona caliente e ir a una zona que llamamos Cifría, donde se puedan albergar por un tiempo y recibir la atención, la clasificación, ya lo que llamamos TRIASH. Don Cristóbal, usted es miembro de una organización que, tengo entendido, se llama Preventec. Soy, digamos, un usuario más, asisto a sus reuniones y participo junto con la, dentro de la Comisión de Gestión de Heredos de la Facultad de Medicina. ¿Y qué acciones desarrollan ellos? Bueno, don Mario es uno de los encargados, el director, tiene toda una visión con su equipo de trabajo para llegar a las comunidades. Uno nos ha contado, han trabajado sobre el manejo de tsunamis en las zonas costeras, en las escuelas de atención de educación primaria. Y eso es un gran beneficio, pues tenemos toda una gran costa en ambos océanos. Entonces, ellos realmente preparan capacitaciones a la comunidad en temas de gestión de riesgos y reducción de desastres. Entonces, es un recurso muy valioso que tiene la universidad. Tengo entendido que está ubicado en la Escuela de Geografía, igual que la maestría en la Escuela de Geología para la gestión de riesgos y desastres, que ya hay varios enfermeros de la escuela grabados. Y creo que es un recurso humano muy valioso para poderlo utilizar a nivel nacional. Claro. Don Cristóbal, el tiempo, pues una vez más nos ha ganado y sabemos que el tema da para seguir conversando muchísimo más, pero tal vez en una próxima entrega podemos invitarlo y que usted nos comparta estos conocimientos. Mucho gusto. Y a ustedes en sus hogares, muchísimas gracias por su sintonía, que nos ven, que nos escuchan por canal UCR. Así mismo les recuerdo que nuestro Facebook, nuestro correo electrónico y nuestros teléfonos están a su entera disposición para hacernos llegar sus sugerencias o sus comentarios. Hasta pronto y recuerden vivir mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!